Bueno, mi nombre es Maxi, soy de Semilla Viva y en este vídeo te voy a mostrar qué es lo que tenés que buscar para identificar un producto o alimento orgánico en Argentina No te vayas, ahora te cuento Bueno, para identificar a un producto orgánico en Argentina primero te voy a contar qué significa que un producto sea orgánico Tanto en Argentina como en el mundo, un producto es orgánico cuando proviene de producciones sustentables no tiene elementos de síntesis química y es libre de GMO Por ley desde 1999, la ley número 25.127 si no me equivoco, después lo chequemos establece que un producto orgánico o un producto es orgánico cuando cuenta con una certificación de lo que se conoce como terceras partes Estas terceras partes en nuestro país están representadas por cuatro empresas que son OIA, Food Safety, Lettice y Argenset Ya me estaba olvidando de una Ahora, lo que más me importa es que sepas cómo identificarlo Puede pasar como con estos huevos que dicen orgánico, huevos orgánicos y vos no tengas la forma o la posibilidad de validar que ese producto es orgánico y no te quede otra que creerle al puestero que te está diciendo te estoy vendiendo huevos orgánicos Págame el doble porque son orgánicos Queda a criterio de cada uno confiar o no, creerle o no, si esos huevos son orgánicos Ahora, por eso la ley estableció una forma de identificar cuando un producto es orgánico en Argentina que es este logo Para eso existen cuatro empresas que dependen de Senasa que son brazos ejecutores de Senasa que hacen el trabajo de certificación Estas empresas a saber son cuatro Food Safety, Lettice, Argenset y OIA Estas empresas se encargan de realizar el trabajo de campo, por así decirlo y de validar que un producto está siendo orgánico verdaderamente Ahora, tenemos que entender un punto clave que es el alcance de Senasa Senasa tiene jurisdicción sobre los alimentos y sobre los procesos Por eso no existe ropa orgánica Existe sí, algodón orgánico de nuestros amigos de Stay True Pero no existe ropa porque Senasa no tiene jurisdicción sobre la fabricación textil Sí, así sobre alimentos Por eso existen un montón de alimentos orgánicos Ahora, vamos al trabajo de campo Como vimos acá en esta terroamate orgánica de La Overeña que tiene el logo de Orgánico Argentino tiene también al frente del envase como establece la normativa el logo de Orgánico Argentino y tiene por algún lado acá de costado el logo de ArgenCert una de las empresas de las cuatro empresas que certifica La normativa establece que el logo tiene que estar siempre al frente del envase de manera clara y visible ¿Qué más? Sigamos con las yerbas Yerba Mate Orgánica Isondú con 24 meses de estacionamiento El logo de Orgánico Argentino tiene un logo de denominación de origen y tiene el logo de ArgenCert que es en este caso la empresa que está certificando que los chicos de Isondú están comercializando yerba mate orgánica Yerba Mate Porongo con P grande de Porongo Orgánico Argentino logo Sintac ¿Qué más? Para mí lejos la mejor yerba mate del mercado de los chicos de Obera Misiones Ana Park acá tiene el logo de Orgánico Argentino acá tiene el logo de OIA Bueno para cerrar con las yerbas tengo acá de Cooperativa Ruiz de Montoya ¿Sí? En base a Yerba Mate Tukanga Bueno acá se alcanza a ver el logo de Orgánico Argentino tiene el logo de esta es una certificación japonesa recontra difícil de conseguir la certificación HAS y tiene el logo de ArgenCert que es la empresa que certifica Ojo con esta yerba es muy buena Miel de monte Bien acá vamos a entrar en un punto que también es interesante y el otro día lo hablamos con Cristian de Dame tu mano Acá tenemos el logo de Sintac el logo de OIA el logo de USDA USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que certifica en Estados Unidos cuando un producto es orgánico pero pero un punto tener en cuenta si nosotros encontramos en un producto les voy a mostrar otro ejemplo que es más claro el logo de USDA Organic solamente que aparece en el logo de nuestros amigos de Pura Fruta es un producto orgánico en Estados Unidos en nuestro país para que este producto sea orgánico tiene que estar acompañado de este logo del logo de orgánico argentino en este caso tiene el logo de Food Safety que es la empresa que certifica y acá al lado tiene una certificación bio es una certificación europea volvemos con los chicos de miel de monte esta miel viene de Sausalito Chaco literalmente de medio del monte tiene Sintac o IA United States Department of Agriculture que vendría a ser el departamento de agricultura de los Estados Unidos tiene un logo de producto argentino tiene el logo de GMO Free y tiene el logo de orgánico argentino como les dije si tiene este tiene que tener este tiene el logo de GMO Free cuando es orgánico es libre de GMO si no está mal que lo tenga pero cuando es orgánico ya tenemos que saber que es libre de GMO que más tenemos acá bueno dije que son cuatro las empresas que se certifican vimos ArgenCert vimos Food Safety vimos OIA Letiz esta es la otra empresa la cuarta empresa que se certifica estos dulces son de Funes Santa Fe son una deliciosura mermelada de naranjas como la abuela literal como la mermelada de la abuela tiene el logo Sintac tiene el logo de orgánico argentino bien lejos la mermel más elegida por los consumidores las quinas ahí tiene certificación de empresa B tiene un logo de certificación bio esta certificación es una certificación alemana recontra difícil de conseguir y los chicos de las quinas la tienen tiene el logo de OIA que es la empresa que certifica tiene el logo de orgánico argentino y tiene el logo Sintac polenta orgánica Nutrisur bueno ahí se alcanza a ver bien claro es un producto Sintac tiene el logo de orgánico argentino que más bien si yo te hago así y te digo puré de tomate orgánico se alcanza a ver ahí está puré de tomate orgánico qué tenés que buscar tiene el logo Sintac y tiene el logo de orgánico argentino ahí se alcanza a ver el logo de Food Safety que es la empresa que certifica que los chicos de Pampa Bermet tienen puré de tomate orgánico bien qué tenemos acá harina de espelta de los chicos de sentido común esta gente son excelentes panaderos conocen de harinas porque ellos hacen las harinas para su propia producción de pan ¿sí? tienen el logo de orgánico argentino y tienen el logo de OIA que es la empresa que certifica aceites de oliva me encanta el aceite de oliva bien de San Nicolás cerca de mi queridísimo San Marcos son estos chicos que tienen prácticamente un olivar completamente orgánico tienen la certificación de OIA tienen el logo de orgánico argentino y tiene una certificación kosher este aceite es buenísimo después de cooperativa Las Riojanas siguiendo por la 38 para Chilecito tenemos como se puede ver al frente de la envase el logo de orgánico argentino tiene un logo de high quality y tiene una certificación de comercio justo en el comercio justo lo que se hace es destinar una prima de las ventas para el desarrollo de la región en este caso ellos con la universidad de Chilecito hicieron una escuela para los chicos de Chilecito lo cual está bueno una escuela con orientación agrotécnica y por último de Catamarca frutos del norte este aceite es excelente certificación de orgánico argentino el logo de Argencert que es la empresa que certifica ahora sí ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? cuando buscamos un producto orgánico que tenga el logo todos estos productores se encuentran asociados en MAPO que es el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos no dije mal Movimiento Argentino para la producción orgánica este movimiento se encarga de favorecer el desarrollo de la producción orgánica en nuestro país está conformado por productores certificadoras comercializadores y gente común que le interesa el desarrollo de la producción orgánica bueno esto ha sido todo por ahora si te parece que esta información es útil compártila si obviamente si paseras que alguien le puede dejar servir pasasela si te gusto el video suscribite y no me queda nada más que decirte que muchas gracias por haberlo visto si si si